¿Qué es el decreto? ¿Se podrá reanudar operaciones contra el ELN? ¿Las va a reanudar en el Cauca? ¿Se podrá transportar la tropa? ¿Podrá hacerse un frente para reanudar operaciones contra el ELN? El Cauca quedó expósito de los poderes nacionales. Esto es increíble y aquí, doctor Fernando, hago una reflexión, ¿sabe? Mire, el decreto entró en vigencia el primero de enero de este año, desde la medianoche. Entonces, pasaron nueve días porque ayer expidió el presidente Petro el nuevo decreto, que es el 0004 de 2023. ¿Por qué pasaron tantos días para expedir el decreto cuando el ELN, al tercer día, dijo, es falso, nosotros no decretamos ningún cese al fuego bilateral? ¿Qué pasó durante todos estos días? ¿La fuerza pública estuvo amarrada? ¿No los dejaron funcionar? ¿No los dejaron actuar? Solamente les dio, desde el 1 de enero hasta el 10, la posibilidad del ELN de poderse mover? Mientras ellos mismos negaban que existiera un cese al fuego bilateral. Dice el decreto que mientras esté suspendido el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN, ordena la reanudación de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del ELN. Es lo que dice el decreto que se expidió y se conoció el día de ayer. Increíble. Lo cierto es que ayer veíamos unas imágenes aterradoras de la guerrilla de las FARC, precisamente, en el departamento del Cauca, paseándose. Y lo peor del caso, esto ocurrió en Policarpan, perdón, en Policarpanariño, perdón, Policarpanariño. Vimos a una facción de las FARC con brazalete en el municipio, al lado de una subestación de la policía, donde se dice había 12 hombres de la policía que tuvieron que esconderse y cerrar las puertas para evitar que les atacaran. La razón es clara. Sí, no pueden seguir atacando a las FARC porque, pues, hay un cese bilateral. Entonces, nada, en manos de la guerrilla. En manos de la guerrilla, la policía en Policarpa. Usted oyó a Salud Hernández hablando sobre Policarpa, ¿no? Sí. Y a nadie le importa, y que eso está en manos de la guerrilla, y que eso está en manos de los delincuentes, y a nadie le importa. Ella estuvo visitando la zona hasta donde la dejaron, hasta donde le permitieron, y veía a los guerrilleros ahí, a la vista de todo el mundo, mandando, dominando la zona. Y ahora, después del derrumbe, pues, con mayor razón, porque no hay posibilidad de transportar la tropa, ni de darle bituallas a la tropa, ni de respaldar la tropa con tropa de refresco. No hay posibilidades. Lo que ocurrió en el Cauca es de unas dimensiones catastróficas de mar. Pero no se preocupe que el cambio llegó, y ese es el cambio. Ver a las guerrillas caminando por los diferentes municipios, como si nada. Y la fuerza pública, pues nada, escondida. Bueno, y la gente de Rosas, que estaba dedicada a la cocaína, entonces la traen más al norte, para que tomen las fincas que le van a comprar a la gente. A la gente, ya lo dijo Gustavo Petro, vamos a comprar fincas, tierras, para reacomodar a la gente de las veredas de Rosas. ¿A qué estaban dedicadas? ¿Por qué no nos cuentan? Dedicadas al narcotráfico, dedicadas a la coca, y deforestando, y por eso se movió la montaña, y por eso tenemos al país partido en dos. Y nadie pregunta, y nadie le reclama a Gustavo Petro, sobre todo una cuestión de actitud. No, es que no hay nada que hacer contra la coca, no libremos esa batalla, dejemos el país en parte de la coca, y traigamos a los cocaleros de Rosas, para que tomen las tierras que le va a comprar Gustavo Petro, no se sabe a quién, más al norte, en el departamento del Cauca. Las haciendas que anunció Gustavo Petro iba a comprar. Mientras tanto, una noticia tapa la otra, doctor Fernando. Nadie nos dijo en qué paró, qué pasó. Con el principio de este año, desde el 5 de enero, escuchábamos noticias de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los terroristas del ELN, zona rural de Buenaventura. Cadáveres en los ríos de la zona, situación muy difícil de orden público, pero pues una noticia ya tapó la otra, y seguramente ya se olvidaron que eso estaba ocurriendo en Buenaventura, en zona rural, con el ELN y el Clan del Golfo. Dos de los conversadores de la paz en Colombia. Bueno, una cosa tapa la otra, y ya nos olvidamos, y así va. Petro expidió un decreto para reanudar operaciones militares contra el ELN. Eso, obviamente, revocando el decreto anterior, lo dijimos aquí en La Hora de la Verdad. Recuerden ustedes, queridos oyentes, que cuando Petro hablaba y echaba discursos diciendo que eso sería lo que haría, le diríamos, eso tiene que ser por decreto. Bueno, lo entendió y está dictando el decreto. Un decreto para reanudar operaciones contra el ELN. Las va a reanudar en el Cauca. Se podrá transportar la tropa, podrá hacerse un frente para reanudar operaciones contra el ELN. El Cauca quedó expósito de los poderes nacionales. Esto es increíble, y aquí, doctor Fernando, hago una reflexión, ¿sabe? Mire, el decreto entró en vigencia el primero de enero de este año, desde la medianoche. Pasaron nueve días porque ayer expidió el presidente Petro el nuevo decreto, que es el 0004 de 2023. ¿Por qué pasaron tantos días para expedir el decreto cuando el ELN, al tercer día, dijo, es falso, nosotros no decretamos ningún cese al fuego bilateral? ¿Qué pasó durante todos estos días? ¿La fuerza pública estuvo amarrada? ¿No los dejaron funcionar? ¿No los dejaron actuar? Solamente les dio, desde el 1 de enero hasta el 10, la posibilidad del ELN de poderse mover, mientras ellos mismos negaban que existiera un cese al fuego bilateral? Dice el decreto que mientras esté suspendido el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN, ordena la reanudación de operaciones militares ofensivas y operativos policiales en contra de los miembros del ELN. Es lo que dice el decreto que se expidió y se conoció el día de ayer. Increíble. Lo cierto es que ayer veíamos unas imágenes aterradoras de la guerrilla de las FARC, precisamente en el departamento del Cauca, paseándose. Y lo peor del caso, esto ocurrió en Policarpa Nariño. Vimos a una facción de las FARC con brazalete en el municipio, al lado de una subestación de la policía, donde se dice había 12 hombres de la policía que tuvieron que esconderse y cerrar las puertas para evitar que les atacaran. La razón es clara. Sí, no pueden salir a atacar a las FARC porque hay un cese bilateral. Entonces, nada, en manos de la guerrilla. En manos de la guerrilla, la policía en Policarpa, usted oyó a Salud Hernández hablando sobre Policarpa, ¿no? Sí. Y a nadie le importa, y que eso está en manos de la guerrilla, y que eso está en manos de los delincuentes, y a nadie le importa. Ella estuvo visitando la zona hasta donde la dejaron, hasta donde le permitieron, y veía a los guerrilleros ahí, a la vista de todo el mundo. Mandando, dominando la zona. Y ahora, después del derrumbe, pues con mayor razón, porque no hay posibilidad de transportar la tropa, ni de darle vituallas a la tropa, ni de respaldar la tropa con tropa de refresco. No hay posibilidades. Lo que ocurrió en el Cauca es de unas dimensiones catastróficas de mar. Pero no se preocupe que el cambio llegó, y ese es el cambio. Ver a las guerrillas caminando por los diferentes municipios, como si nada. Y la fuerza pública, pues nada, escondida. Bueno, y la gente de Rosas que estaba dedicada a la cocaína, entonces la traen más al norte, para que tomen las fincas que le van a comprar a la gente. A la gente, ya lo dijo Gustavo Petro. Vamos a comprar fincas, tierras, para reacomodar a la gente de las veredas de Rosas. ¿A qué estaban dedicadas? ¿Por qué no nos cuentan? Dedicadas al narcotráfico. Dedicadas a la coca. Y deforestando. Y por eso se movió la montaña. Y por eso tenemos el país partido en dos. Y nadie pregunta. Y nadie le reclama a Gustavo Petro, sobre todo una cuestión de actitud. No, es que no hay nada que hacer contra la coca. No libremos esa batalla. Dejemos el país en parte de la coca. Y traigamos a los cocaleros de Rosas para que tomen las tierras que le va a comprar Gustavo Petro. No se sabe a quién. Más al norte, en el departamento del Cauca. Las haciendas que anunció Gustavo Petro iba a comprar. Mientras tanto, una noticia tapa la otra, doctor Fernando. Nadie nos dijo en qué paró, qué pasó. Con el principio de este año, desde el 5 de enero, escuchábamos noticias de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los terroristas del ELN en zona rural de Buenaventura. Cadáveres en los ríos de la zona, sitios muy difíciles de orden público, pero pues una noticia ya tapó la otra. Y seguramente ya se olvidaron que eso estaba ocurriendo en Buenaventura, en zona rural, con el ELN y el Clan del Golfo. Dos de los conversadores de la paz en Colombia. Bueno, una cosa tapó la otra y ya nos olvidamos.